Y se soltó Aladino otra vez Vengo queridote Con Rocoletón que a tu vez Bueno venimos queridote por acá Estamos con un gran amigo por supuesto de la casa De todos los ecotrianos sin duda alguna Un gran representante de la música Acompañado también de una nueva estrella Que también la presentaremos a continuación Él es Aladino y obviamente con Pablo Nortilla Que están en nuestros estudios Bienvenidos chicos, gracias ¿Qué tal Aladino? Qué gusto verlo Siempre, siempre para mi también es el gusto hermano Y de mañana es más agradable que se ve la mala noche De tener marido y la mujer Aladino Oiga Aladino Tenemos entendido que están haciendo una nueva producción Con un disco tuyo, con un tema tuyo Con Pablo Nortilla ¿Nos puedes contar al respecto? Apareció Pablo De pronto diciendo que le encanta la música Aladino y tu sabes que yo Soy pues muy corazón y cartera abierta para eso Saco billetes de a mil Y rápido, toma Me gusta la canción ¿Cuánto que tú necesitas para grabar? Me dijo Entonces tú sabes cómo es Así que nada, eso pasó El hombre es muy interesado en hacer el producto Y precisamente con una canción mía Que bueno que la gente joven se dé cuenta de mi trabajo Yo creo que eso es a través del tiempo Dejar legado Puede ser la palabra apropiada Pero yo he ido tratando de hacer las cosas siempre bien Y eso ha sido para mí muy importante Así que está él Está por ejemplo Marvalar de New Jersey Está Malco de Los Ángeles California Y grabó ya con todo ello Wendy Palma de New York De aquí del Ecuador Priscil Amar Pablo Mr. Waffle Chaucha Kings Trifulca En fin Mira que bonito He ido haciendo muchas cosas con artistas Y eso viene desde el año 83 más o menos Ahora me tocó Estoy con él Recién acabé de grabar con Peluquín Y su orquesta Peluquín tiene su orquesta Se llaman los Los Daulis Los Peluquín Los Daulis Y grabé una canción mía también Que hicieron ellos hacer la cumbia Y estoy grabando otro proyecto Más de Triste Navidad también con ellos En fin De eso se trata el trabajo El mismo edificio Pero en diferentes plantas Pero sigue siendo música Perfecto Pablo Cuéntanos un poco la experiencia De trabajar con Aladino Claro que sí Por supuesto Bueno La verdad es que no fue nada complicado Trabajar Porque el género musical Que yo les voy a presentar ahora Es merengue electrónico Obviamente Aladino incursiona En rockola Perdón Bachata Bueno Pero de verdad Como siempre lo he dicho La buena música La buena música Aladino Y por supuesto Se conecta No hubo Hay obstáculos Claro No hubo una Sentarnos a descifrar Cómo lo íbamos a hacer Cómo íbamos a encaminar el proyecto Simplemente surgió Fue súper natural En un mes hicimos todo el trabajo Se llama Talento Sí Bajo la bendición de Dios Me parece interesantísimo Que se puedan unir Varias generaciones De diferencia de edad Y que se demuestre Más fans Ante la ciudadanía Me gustó ya De diferencia de edad Señores Escucharon Yo soy como tu padre Yo sé Yo soy como tu padre Yo soy mayor que vos Pero no se me nota No se nota En inglés Porque nos están viendo Muchos Tengo 58 En español En inglés En inglés Chango 58 Oiga y hablando De números Antes de escuchar el tema Me encantaría saber Usted ha sido premiado Por el público ecuatoriano Acá tenemos unos números Acá tenemos unos números ¿Qué se ve esos números? En 92 40 80 Me quitaron el 69 10 60 92 40 80 92 40 80 Ya no Ya más Ya no hay futuro ahí Ahora es el 92 40 80 No me dejen solo Quírenme que no tengo papá Y por el mismo precio ¿De dónde sacaste la chispa? De ahí mismo De la chispa Esa fue una contestación Sin trascendental Profunda Me dejó bura Perfecto chicos Aparte de esto ¿Qué más se viene? Aparte de ahora Con la nueva versión de Pena ¿Qué más están haciendo? Bueno ahora en el 2000 Este para cerrar este 2013 Va a estar en Malecón de Salinas Perdón En el cole de Guayaquil Presentando estos temas Muchos otros temas más En cuanto a mis proyectos En este 2014 Va a salir ya mi discografía Yo soy productor Antes de ser cantante Producía Entonces Bueno eso Va a salir mi discografía Unos 10 12 canciones Todavía estamos por Por definir eso de ahí Pero con Aladino Trabajando muchos más proyectos Él está trabajando Tengo entendido su discografía La otra vez estuvimos en el estudio Con él Haciendo una locuita por ahí Te cuento que es histriónico también ¿Sabes quién es el tío de él? ¿Quién a ver? Es Tony Bola Ah De un canal colega Tony Bola Entonces él también pues Trae por ahí esa sangre Tony Bola Tony Nortilla O sea entonces Ah que Qué buena Pablo Nortilla Imagínate Así que por ahí viene la cosa ¿Te parece bien? Seguro Estamos ya ansiosos de escucharte Pues aquí nos despedimos Jack también Gracias por la sintonía Nos vemos el día de mañana Disfruten a los chicos de Aladino Y Pablo Nortilla Gracias por los chicos Gracias Jack Un gusto Se los quede mucho Vamos a escuchar Nada me importa que nadie te diga Que no tengo Es lo que siente mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Ay pero mira preciosa Te puedo decir una cosa Tú eres la más hermosa Contigo mami No pasan las horas Pero no dejes que el ego te suba Mami Si te suba la luna Porque al llover te me choca Tú piensas que tengo otra Mátame Mi amor ¿Qué quieres? Si te suba la luna 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 Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Ok, mami lo que quiero es una botella de rosé Mami lo que quiero es estar a tu lado Ven, senta, para cantarte al oído y decirte Ay hombre, esa cintura mueve mis controles Yo te lo juro baby que esta noche Descubriremos tú y yo la pasión que aún sentimos Mátame Mi amor, tú no eres conforme Si a ti te grito ¿Qué más quieres? Ven ahora Es lo que siente mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Mátame Si te junto con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora él te quiere más que yo Porque te conocí tranquila, zanahoria y veterana, ¿sabes? ¿Recuerdas que me enfermaste? Me enfermaste con tu traición Cállate, no me digas nada que yo te vi Un avión así como tú no puede aterrizar así en mi pista Una pista tan pequeña como la mía Si te vas, que te vaya bien Porque yo no fui tan malo contigo Yo me la buscaba como un animal para darte todo lo que tú querías Pero tú no fuiste buena conmigo Tú sabes, tú te acuerdas cuando el camión me lanzó con mi motocicleta Que yo tuve que seguir a pie vendiendo de noche ¿Y te acuerdas como decía? Hable, diga, maniqueza, morfadela, celo chivo, caldo, bola, caldo el pata Más claro, que te lleve el diablo Pena, oh, es lo que siente mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Pena, oh, es lo que siente mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Y se soltó a ladrillo otra vez Vengo querido